Tenemos un plano doblemente inclinado y dos masas que cuelgan. Las cosas que cuelgan ahí. Vamos a verlo. A ver los alumnos cuáles son. Treinta y cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Está bien o estoy haciendo al revés? Al revés. A esto le voy a llamar A. Su polea. Y a esto le voy a llamar B. Bueno y esto te baja los... También te baja los... Te baja los humos. Hay muchos profesores que yo explico que no sé qué, no sé cuánto. Baja la arena y compárate. Subo el vídeo y verás como... A lo mejor que no explicas también. O sea como yo subo el vídeo y... Te estoy grabando. Igual lo puse. Entonces te pones en... O sea te comparas con otro y así aprendes. El David Calle. Pues ahora puse mejor que yo cuando le doy estas visitas. Digo yo. Pues este no es tonta. El que lo has nominado para el premio. O sea lo hace menos. Está claro. Entonces tienes que aprender. Tienes que ver que tú no eres el único profesor del mundo. Y el que lo hace mejor. Es que cierras la puerta de la clase y allí ya. Entonces tienes que... Y yo creo que es la mejor manera de... De compararse. Lo mejor no explicas. Si no explicas no te explicas. De aprender. De decir. ¿Dónde estoy yo como profesor? Yo lo explico todo bien. O lo hago todo bien. Los alumnos se enteran. Pues yo en mí y en mí. Como soy el profesor. Y lo controlo todo en la clase. Soy desde mi uno de la clase. Y yo me puedo creer que me hago todo muy bien. Eso no es verdad. Es decir. Yo creo que una cura de humildad. Para algunos. Algunos eh. O algunas. Sería. Oye. Vas a la arena. Y a ver. A ver qué tal. A mucha gente le sienta mal. A la gente a la que le sienta mal. Y a la gente que no está segura de cómo va a la clase. ¿Estás humilde? No se lo diga. ¿Humilde? Hay que ser humilde. Hay que decir. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis clases? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a los alumnos? Y hacerlo. Y cagarla. Y aprender. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis clases? Bueno. Y tienes que mejorar los alumnos. Y tienes que mejorar los profesores. Pero. Pero. Algunos. Parece que lo sabe todo. A ver. A ver el libro. Yo creo que me lo más exhaustivo. Yo lo más exhaustivo. Un poquillo de negro. Un poquillo de negro. ¡Negro! ¡Uh! 100 kilos y 50 kilos. ¡Uh! ¡Uff! ¿Para dónde va? Como feo. Yo creo que para ella. Yo creo que hasta para ella. ¿Para qué supone algo? ¿No? Sí. Vamos a suponer. Para eso. Vamos a tener que hacerlo nosotros. Yo diría así. Yo diría así. ¿Hay coeficientes en los alumnos? No. No te vas a pasar nada si te equivocas para el otro lado. Sí. Menos mal. Yo solo por eso diría que vamos a la izquierda. ¿Yo? Yo no. Yo solo que. N.E. Es perpendicular. Y el peso debajo. Y P. Al centro de la tierra. Ahí abajo. NA PA la tensión la misma la tensión es la misma y ahora tengo que descomponer y a eso me refiero con lo de los ángulos vamos a ver si este ángulo es 30 por simetría este es 30 no este entonces la PAX y la PAI son entonces PAI es el cogeno PAX PA PA es PA por X y X es esta si el ángulo de este es 30 este está puesto, pues está el C la X es el C yo he dicho PA y el cogeno yo he dicho C, no se lo he dicho a mí que es C pero yo he dicho PAI y PB con tres cuartos lo mismo pero con 45 yo no, bueno si queréis lo gasturo pero si el C, más de ponerle 30 pregúntate no se lo vi y no se me pone fumatorio, fuerza, agua no, no, no y ya he puesto ya como es que esto no lo he hecho como el engrasamiento el eje Y no importa no el paso del eje Y y ahora es que el B el B P B de X que es esto menos T igual a la masa de B por la generación y la otra el A tira para acá la tensión menos PAX igual a la masa de A por la generación y ahora sustituyo el número yo antes no PB de X es PB oye, oye, si me rebele yo llamo CHA, es CHEBEO CHEA igual que B, ¿no? no, no, no vale y a veces yo no lo tengo en la zona PB es este entonces PB de X E E menos PB como PB de X menos T igual a la masa de B por la generación y la otra es X menos PB de X ya por la generación PB de X y el peso de B 50 por 0 por 9,2 por seno de 45 por seno de 45 por seno de 45 menos T igual a 50 y dime que T menos P a X que es 100 por 9,2 por seno de 30 igual a masa de A 100 vamos a ver que no lo quieres poner pues esto es a las T si quiere pero si se va a valer lo mismo vamos a valer lo mismo y la dieta sana es un sistema pero el otro no es T y el otro menos T ¿sabes? perdón perdón si perdón perdón ¿como que no? pero si la cuerda la misma las tensiones son iguales pero la saluda ¿como que no? si va en sentido opuesto ¿no? si las tensiones son opuestas no se abulan chino ah, ya tengo mi cichero José Luis y si yo he juntado como la P1 con la P2 y he puesto igual a las dos mazas con la aceleración y los cinco ¿o no vale? no vale en el aceleración voy a poner el sistema aquí a ver y fijaros que lo puedo hacer por si sumo las dos lo hago por reducción que es lo que creo que queréis decir no es la negativa y al final esto se lo hace es que no pero las he tachado lo he hecho por reducción no 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 lo deberías tachar por tachar pero no tachar tachar es lo mismo no no hay que tachar por tachar entonces al revés va para el otro lado pero da 0.96 no para nadie no 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 perdón perdón que no pero ha pagado y si va para otro lado y ya bien da 0.96